La cachucha personalizada, por supuesto a las de la mirada De banqueta que se borraché, de unos y otros para que me borraché Mucha gente le dice pariente, pero más caliente, yo le digo mal más Un poquito rico, tan finas personas, y ahora sí voy a ver a mi nalgona Después de un poquito de mi persona, en mi lengua que manejo cuatro idiomas Si el resto es uno, quedan tres, ariente ya no sabe, mirad aquí estoy al cien Si a veces te duermas, si a veces te duermas, te vas de radio hablando Si es que no traigo el Rolores, que eres tú, no tanto amor Cada vez es que la piel, 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 la piel Si es que no traigo el Rolores, que eres tú, no tanto amor La piel, 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 la piel Soy un derecho, aunque yo soy hijo, la vida a cosas buenas te enseñan Y soltando como valladeras, ahí traigo mi escuadra, tachas de madera Soy un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho Y el derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho Y el derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho Un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho Oye, es sobra la música de los tema que estamos solicitando, hombre, cómo no Le estamos entregando a todos y cada uno de ustedes, a toda nuestra gente bailadora Hoy que está bailando de gusto y alegría, de plaza y les ponen con Pedrito en esta bonita ocasión para nosotros es grato venirles a compartir nuestra música y que ustedes...